¿Cómo se creó la Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-2030? Un proceso altamente participativo fue clave para la creación de esta política. Incluyó distintas acciones, como la revisión y consulta de iniciativas a nivel nacional e internacional sobre el tema, la creación de la Comisión Interinstitucional de Responsabilidad Social para articular el trabajo con los distintos sectores y alianzas con organizaciones especializadas. Además, se realizaron diversos procesos de participación para las empresas y dos consultas en línea, en las cuales se recibieron importantes aportes de la ciudadanía. La iniciativa contó con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Política Nacional de Responsabilidad Social se convierte así en una herramienta clave para cerrar grandes brechas que marcan al país, tanto a nivel económico como social. Es un firme compromiso para la construcción de un país sustentable, liderando con el ejemplo y promoviendo modelos de gestión responsable.